Andorra acogerá la primera llegada alto de la Vuelta 2023. La primera llegada en alto de la próxima edición de la Vuelta, que se disputará entre el 26 de agosto y el 17 de septiembre de 2023. Tendrá como escenario las montañas andorranas, según ha podido saber este diario de fuentes solventes. El escenario, en los Pirineos, servirá para empezar a marcar un territorio aliado con las cumbres en la Ronda Española del año que viene. La organización de la carrera quería inicialmente que la tercera etapa, que se celebrará el lunes 28 de agosto, tuviera un perfil más llano y que el contacto con las cumbres fuera el mínimo para instalar la meta en Andorra la Villa. Tal como sucedió en la última visita ciclista al país pirenaico, concretamente en el Tour de 2021. Con victoria del estadounidense Sepkus y la segunda posición de Alejandro Valverde por detrás del Corredor de Colorado. Residente, precisamente, en Andorra. Marca de esquí sin embargo, las autoridades del país han preferido que la etapa tuviera un papel más montañoso y sirviera para que las imágenes de televisión mostraran las cimas andorranas. Como escenario del nuevo mercado cicloturista que visita Andorra durante los meses de verano y también para promocionar la nueva marca de esquí Grando Alira Resorts. Que agrupa en una a todas las estaciones del país, a partir de esta próxima temporada. Al desaparecer el nombre comercial de Valnord, precisamente, el viejo Valnord sería el lugar escogido para la llegada de la tercera etapa de la vuelta. En una jornada que partirá desde la provincia de Barcelona con un trazado llano hasta el final para no endurecer demasiado la prueba con solo dos etapas previas iniciales. Ambas con la meta instalada en Barcelona, de donde partirá la prueba el sábado 26 de abril con una contrarreloj por equipos que recorrerá las principales calles de la capital catalana. De Tarragona a tierras valencianas Andorra la Bella será el lugar desde el que partirá la cuarta etapa de la prueba y que acabará en Tarragona. Según adelantó Catalunya Radio. En este caso los ciclistas se encontrarán con un trazado prácticamente de bajada hasta la capital tarragonense donde lo más lógico indica que se vivirá un sprint masivo. Tarragona, por lo tanto, será la despedida catalana de la carrera. Cataluña. Ausente estos últimos años de la vuelta, acogerá total o parcialmente, con la colaboración andorrana. Las cuatro primeras etapas de la prueba, antes de que la ronda española se traslade hasta tierras valencianas. Desde Castellú y llegar desde allí en varias etapas hasta Murcia, el punto más al sur de la vuelta. Que en 2023 no pisará carreteras andaluzas. Coma es accesible for free, false, aspart, arroba tipe, web page element. Is accesible for free, false, CSS selector closet content.